Los reclutadores reciben cientos de currículums por día, otorgándole a cada uno solo nueve segundos para encontrar algo sobresaliente. ¿Crees que tu currículum se destaque de los demás? No te arriesgues. Confía en nuestro equipo profesional con años de experiencia y obtén como resultado un currículum 70% más memorable. Obtén un currículum 90% más sobresaliente que el resto y aumenta un 40% tus posibilidades de ser contratado. Cuanto más tiempo esperas, más chances pierdes. Ingresa ahora en centrocurriculum.com y obtén un currículum que destaque.